El tecondo desde hace más de 20 años se viene practicando en Ocaña, algunos se mantienen vigentes y otros han decidido dedicarse a otras actividades deportivas. Estas imágenes corresponden al año 1999, cuando el entrenador Edgar Jair Solano orientaba a un grupo de niños en su sede en el sector del estadio Hermides Padilla. Será un trabajo de coordinación de habilidades motrices con los niños, se trabaja en flexibilidad, coordinación, velocidad, rapidez y fuerza. El trabajo, ya llevamos dos semanas trabajando a las 4 de la tarde aquí en el club de tecondo. Es un trabajo que cuesta 15 mil pesos, los niños tendrán habilidades de velocidad y fuerza. En la imagen del recuerdo, año 1999, escuela de tecondo del instructor Edgar Jair Solano, archivo fílmico del canal comunitario TV San Jorge, presente en la historia del deporte de Ocaña y la región. Gracias por ver el video.